La diputada María Vita Monge realizó una gira a la zona sur este viernes con los magistrados de la Comisión de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia, en aras de dar un seguimiento al proyecto de construcción de un centro forense para la región brunca de nuestro país ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas. La legisladora, como jerarca de la Comisión Especial de la Región Brunca, compartió una visita con los magistrados Julia Varela, Luis Guillermo Rivas y Luis Fernando Salazar, así como Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial, y los alcaldes de la zona, representantes del BCIE y de Judesur, así también con el diputado Gustavo Viales. El motivo de la visita consistió en conocer el terreno donde estará albergada la medicatura, así como conocer la opción de financiamiento, el cual se daría por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica, luego de que Monge sostuviera en septiembre del año anterior un encuentro con Otón Solís, representante de Costa Rica ante esta entidad bancaria. En su primera etapa, la cual es de construcción, el proyecto representa una inversión de aproximadamente 5 mil millones de dólares, de acuerdo con información proporcionada por la propia Corte Suprema de Justicia. Concluimos nuestra gira del día de hoy por el Cantón de Buenos Aires, con el fin de conocer el terreno donde se llevará a cabo y se construirá el Centro Médico por eso. Nos llena de muchísima satisfacción el compromiso que hay de las diferentes entidades, encontrábamos hoy el Ministerio de Justicia y Paz, encontrábamos también a los magistrados, alcaldes. Comisos a apoyar desde la Asamblea Legislativa, de crear un enlace tanto con la Ministra de Hacienda como con el señor Presidente. Realmente estas son las obras que debemos utilizar, estos son los trabajos que nos satisfacen y con los cuales estamos totalmente comprometidos desde nuestro espacio. La legisladora dijo a los magistrados judiciales que desde la Asamblea Legislativa realizará las acciones necesarias para agilizar el trámite del empréstito con el BCIE, pues se reconoce la urgencia de este tipo de infraestructura en este sector del país. Actualmente los habitantes de la zona sur deben acudir a la medicatura forense en San Joaquín de Flores, en Heredia, por lo que Monge reafirmó que el seguimiento a este proyecto estará dentro de las prioridades del segundo año de su legislatura.